¿Está pidiendo ayuda Patricia Bullrich? Salimos para allá. ¿Está pidiendo ayuda verdad? Necesita ayuda, sí. Ahí está con un técnico. ¿Está con un asistente técnico? Sí, está con un técnico. No le entra la boleta. No le está entrando la boleta a la máquina. No está funcionando. Es importante decirle a las personas que tengan alguna duda con respecto a cómo votar o dicen yo no sé, yo no practiqué, yo no aprendí. ¿Puedo practicar o no? A ver. Digo, para que no tengan miedo y vayan a votar, por supuesto, hay que ir más allá del tiempo. Cada vez que mostramos cómo era el sistema. Sí, y en la tercera logró imprimirse. Eso fue lo dificultoso porque logró imprimirse. Lo que dijo, festejaron, pero después vio que no había marcado el voto que se imprime cuando uno elige el... Y ahora sí, parece que sí, ¿eh? A ver. Parece que hay un canto de victoria, ¿eh? Bien, aplausos. La imagen que va a recorrer el mundo, ¿no? Estamos por finalizado una votación que tenía que haber durado dos minutos. Gracias. 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 Gracias.